y gentes que rollo sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal yo tenía pues un ratito sin subir la neta ha andado bien inactivo porque varios saben estoy estudiando a lo mejor no les importa no a lo mejor sí pero pues ya estoy estudiando y no me había dado mucho tiempo de de grabar de subir vídeos no me he dado mucho tiempo para muchas cosas y ahorita pues dije no tener pendientes y dije pues vamos a ir a grabar algo le dije que fuéramos para el rancho grabar le vamos a explicar bueno este vídeo más bien se va a tratar de qué está pasando en el rancho muchos ya saben muchos no el mingo se fue dejó el jale dejó su chamba no sé por qué lo haya hecho no sé por qué no no sé sus intenciones pero ahorita van a saber voy a pasar por el güero y ahorita van a saber de qué se trata de que les hablo y qué pasó miren y como como de costumbre dice el corrido voy a llegar y le voy a pitar al güero y no va a estar o sea no va a salir pues no va a salir al no no nunca está el puro ya mira el pinche inmortal y con ese se creen diules los cabrones miren aquí vengo llegando a la casa del güero voy a llegar por él le voy a pitar y son exactamente las 7 25 va a venir saliendo como 5 minutos después ya estoy harto yo de que todo el tiempo que vengo por él todo el pinche tiempo la misma chingadera vengo por él ya sea los fines de semana ya sea para ir a baguear entre semana para ir de para el rancho para donde para ir a hacer una vuelta para donde sea la misma chingadera todo el tiempo no sale tarda más que una magdalena para salir para arreglarse si dicen ah las mujeres tardan un chingo en salir todo el tiempo este cabrón tarda el doble meme una vez no les miento le hablé como a las 8 me acuerdo sabes que por ahorita a las 9 para ir a la bartola la bartola es un antro barecido que está aquí en la plaza para la gente de aquí pues lo deben de conocer le dije voy por ti le dije a las 9 decimos me dijo salió hasta las 10 y media el hijo de su pinche madre a las 8 le hablé y aquí todavía no sale miren le vuelve a pitar para que se emputé güero bueno mira ve wey todo el tiempo la misma chingadera nunca está listo wey te estoy hablando es que la neta estoy harto wey mira se va a hacer noche ya no me puede grabar wey es que esta pinche pitadera es de filo que verga como es que para que salga chiquilla oye que bonita mano tiene mira ni un callo tiene a la chingada tú tambien tienes pelo de la mano porque era no se wey le venia diciendo a la people que ya viste mi gorra que me regalaron medita chila le venia diciendo a la gente wey que este video se va a tratar de que tú y yo vamos a hacer la mano hasta ahorita lo vas a televisar hasta ahorita lo vas a televisar cual televisar vamos a documentar no me estas televisando como no me estas televisando jajaja tu chingada la madre la verga la verga la 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 tu eres la gilberta 2 la gilbertona de guasave que va a pintar un gato madre arremangue la volea la verga que no le de miedo pues su puta madre me da miedo verga ay 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 me da miedo y me voy a poner el cinturón nomas para que se calle la hija su puta madre porque si no se calla verga verga si no se calla verga jajaja bueno aquí vamos a grabar vamos a seguir grabándoles rumbo para el rancho ya es lo que les digo miren es lo que les digo estos pinches mortálicos hombre se a la verga compita por ahí no es su lugar como la ves? porque era arremangado ni con una espátula lo saca no pues los arremangos me lo van a querer cobrar como si sirviera pero iba a tener muerte de sapo porque porque no me demoran aplastados los hijos de su puta madre jajaja jajaja pero vamos a ver si jala la chingada truca de esta verguera pum se estrellan no se culo compa no pasa nada no pasa que nos estrellamos y nos matemos deja esa verga deja esa verga ponte 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 vamos a dejar ya pues ya vamos a sacar no no bodas y Ya están encerrados Bueno pues de todas maneras No los íbamos a montar ni nada Nomás he venido a explicarle a la gente que es lo que pasó Porque me han estado preguntando mucho Que es que pasó con el mingo ¿Cómo? ¿Cómo? Que la y que esto y que el otro Yo tengo una vida plena Que me doy para donde me da mi Hijo de su Madre La tarde está a gusto Está bien Tranca la tardecita ¿Qué? Me lo voy a tatuar así como tú te quieres ¿Tratuar a tu perro que tenía cuántos años? ¿18? Ah Me gusta andar gastando billetes azules La potranca No les había dicho Se me murió una potranca Para que estaba a aquel lado Se me murió La otra acá está Ahorita van a saber ¿Qué le pasó? ¿Cómo se murió? ¿Por qué se murió? No sabemos Mira estos caballos No los sacaron en todo el día Te puedo apostar lo que Me mocho un dedo Lo más seguro que sí Mira No son ni las 8 todavía ¿Ya está? Ya parió ¿Cuál? Digo Esta culeca La otra vez me correteó Sí güey Mira Mira Bueno Bueno aquí están Por ahorita nomás está este El pinto Está este El ondeado Y el capricho Pues como muchos ya saben Lo operaron de un testículo Ay ya Verga el pony Mira Bien peinadito Bien bañadito Perrío Desde que No está que loco Lo bañan todos los días Y este también Está bien trenzadito El güey Dale va Mira Aquí está el capricho Eso Pues ya vieron Tengo los 3 caballos Los que salían anteriormente En los videos Y pues Está el pony Se van a preguntar ¿Dónde están los potrillos? Los potrillos Los potrillos Los mandé para Nayarit A una escuela de baile Después de unas tomas Aquí les voy a dejar unos videos Aquí en tiktok como el dueño ¿Eh? Una escuela de baile Para que hagan tiktok Como el dueño Y pues aquí les voy a dejar unas tomas Y si les sigues pegando en su madre Pues menos van a bailar Porque los caballos Pues no entienden La chingada Son como unos Si te pegan una putiza En tu casa Pues no vas a entender Te va a hacer más rebelde Y más rebelde Y más rebelde Hasta que vas a tronar Y Pues no sé Pues no sé No sé qué va a pasar Entonces lo que pasaba Era que este vato Los agarraba ya en el chute Y les pegaba unas putizas Había veces que llegaba yo Compagüero Había veces que llegaba yo Y los caballos Estaban allá Todos sudados Bien puteados Bien pajoleados De los De las patas De todo Este Este como lo ven Tenía los cascos partidos No sé por qué sería Así llegó Sí Así llegó Este caballo Pues este caballo Miren Miren como está Todo rayado de ahí Ahí se puede ver Donde le metían las espuelas Le sacaban sangre Y por eso se hacía más Más que Más bravo Más corajudo Y ahí les va Les decía Ahí les va El caballo este El capricho El negro Como ya lo conocen Hubo un día El día que yo le dije a Mingo Que ya no lo quería aquí El día que yo le dije ¿Sabes qué? Pues realmente aquí No vamos a tener chamba Le dije Me dio un coraje De ver este caballo Ahí colgado Ahí Estaba colgado Me dio un coraje De ver lo que estaba Sangrando de las costillas Todo pelado Donde le metieron Las espuelas Y tenía los huevos Hinchados Las patas golpeadas Quién sabe Qué les habrá Hecho a aquel O no sé Qué le harían Qué le hacen Los caballos A él Que le daba coraje Y les pegaba Igual Sí Perdió un testículo Yo no estoy diciendo Que él tiene la culpa En sí Sí tiene la culpa En sí No Porque no No lo atendió Cuando debió Haberlo atendido Se fue Y pues ya Pues el caballo La neta Nosotros como dueños Pues Les voy a decir Qué es lo que pasa Uno como dueño Cuando quiere ir Quiere salir Con los caballos En mi caso No sé en el caso De los otros De los otros Que tengan caballos De los otros Que sean patrones Que tengan Que tengan empleados A mí me dio un coraje Coraje Pero o sea Yo exploté Regañé Hasta los otros Que tengo aquí Les dije ¿Y por qué le pasó Esto a los caballos? Ese día que vine Y mire los caballos Todos chingados Todos jodidos Ese día Se murió La potranquita Que estaba ahí La hija De un caballo De otro Ese día se murió Y pues me dijeron No aquel Vine a buscar yo Al mingo Porque yo no estaba aquí Y yo le marcaba Y no contestaba Y le marcaba Y le marcaba A su esposa También le mandé mensajes Y no contestaba Me contestaron Como a las 3 4 horas Cuando el mingo Ya había llegado para allá Que yo no sabía Que se había ido Y me dijo No pero es que mira Que mi papá Se puso enfermo Y no les avisé Porque ustedes No me iban a dejar venir Ya fue cuando le dije Pues sabes que wey Pues allá quédate No vas a tener chamba aquí ya Yo Pues sereno moreno Le dije Pues sabes que Allá quédate Ya no te quiero aquí wey Porque me dio un coraje De ver los caballos así O sea no es justo Que uno le esté pagando A la gente Para que te maltraten Los caballos A la verga Mejor viene uno Y les pega unas putizas allá O tu como la ves Pues está mal eso Te amarro y te pego Una putiza allá Para que veas como Para que a ver si bailas Te iba a gustar eso No Está cabrón Miren Ahorita que abran aquí Ahorita que abran aquí Tengo cerrado Ahorita que abran aquí Van a ver Les voy a enseñar Donde tenía A lo mejor ya no tiene nada A lo A lo mejor ya no tiene nada El caballo ahí Porque Porque pues es negro Se nota menos Le pusimos Lo tratamos Lo aliviamos Le pusimos Le pusiste chinola Le puse Chinola Para que no se le viera Le puse Le dije a esta gente Que le venden un Sprite Que es como Para regenerar heridas Y así Que es como Como plateado Le pusieron aceite Le pusieron Que más grasa Muchas cosas Para que se pudiera Aliviar el caballo De ahí Porque la neta Pues Los que saben Saben que los lomos Del caballo Las costillas De los lomos Y los testículos De los lomos Oh De los caballos Perdón De los lomos Los testículos Del caballo El lomo del caballo Y las costillas Del caballo Es lo más sensible Que tienen los caballos Todo el tiempo Todo el tiempo Ha sido lo más sensible Y pues Eso es Ahorita les voy a Mostrar Como está el caballo Y hasta mejor Ahorita ya come bien Ya le metimos Un chingo de sueros Y no hay pedo Que haya gastado Uno tanto Va a gastar más Si se le muere El pinche caballo Porque pues Lo que vale el caballo Pues si es una feria Y El coraje Que me dio Nomás de ver Los caballos Así Que más fue El coraje De ver Aquellos animales Descuidados Fíjense Ahí le va Yo al mingo Le pagaba Tres mil quinientos Semanales Tres mil quinientos Semanales Y este caballito Que es igual Que los otros Que todos los otros No lo bañaba No sé si tenga videos Ahí donde estaba Todo el caballo Todo cochino Ahorita ya lo trenzan Ya lo bañan diario Y el caballo Pues la neta Está más mansito Quieran o no Antes lo montaba uno Y te agarraba Mordidas a patadas Porque estaba corajudo Entonces aquí ahorita Les voy a abrir Las caballerizas Y van a ver Cómo están los caballos Ahora Están todos rayados Todos golpeados Miren ahí les va El caballo De aquí El día que yo vine Y lo mire De aquí Todo esto De este lado Por este lado También Estaba golpeado Hasta de aquí Estaba pelado Todo esto Lo que es esto Y aquí gritar Y aquí estaba Rapado por las espuelas No sé Qué espuelas usaría No sé Con qué les pegaría Pero lo que me decían Esta gente Porque esta gente La que vive aquí Los que ya se quedaron aquí Me dijeron Que los agarraba Con cadenas Y los golpeaba O sea Tenía un palo grueso Así de este pelo Y con una cadena Larga Gruesa Que les pegaba Decían O sea Pa' qué hace eso Pa' eso hay fuetes Pa' eso hay cuartas Chicotes Y los caballos Es la misma chingadera Si les pega O no les pega Van a bailar Hasta donde van a bailar El otro caballo El otro moro Nadie lo puede hacer Bailar más que el mingo No sé por qué No sé a qué se debería O sea Son muchas cosas A lo mejor Uno no sabe Las mañas del caballo No sabe moverle Pero Si Si tú Como patrón Tienes a alguien Aquí Cuidándote los caballos Es para que los tengan Mero chingazo Para que se suba Cualquier cabrón El que no sepa Por ejemplo Este me subía yo Lo bailaba Se subía mi papá No lo podía bailar Se subía Mis hermanos Pues no saben Pero es para que Este caballo Con cualquier gente Bailaran No nomás Con uno Con dos Que les supieran La maña Es para que Con todo bailaran Y ahí les va Lo que les pasó En el testículo Ya lo tiene sellado Lo que les pasó Ahí Y me atrevo a agarrárselo Porque pues Que tienes Son animales No pasa nada No son joderías Tampoco Lo que le pasó A lo que me dijo Aquel Cuando Cuando Porque fue un día Antes De llevarnos Fuimos Para el fuerte Para el concurso Si mal no recuerdo Fuimos Ella me dijo Eh wey Y el caballo Se le Se le Se le encajó Un astilla en el huevo Hijo Hijo de su puta madre Pues vámonos Ya pagamos Ya estamos Inscritos Ya estamos todos Ese día llevábamos Este caballo Llevábamos el pinto Llevábamos el moro Los caballos No dieron nada No bailaron nada Brincaron Eran dos fases Brincaron la segunda fase Porque O sea A lo mejor En esta categoría Querían ver más caballos Frisones Y si no había Había como unos Diez nomás De los diez Los diez pasaron Pero lo que es este Y el caballo moro No bailaron Ni madre Nada Entonces lo que le digo Oye Si te estoy pagando Para que los caballos Estén al menos El chingazo En un concurso Ir a hacer buen papel No están dando Lo que deben de dar Pues entonces Aquí estamos jugando Para que te pago Y luego los caballos Pues bien madreados Este caballo Ya nomás se quedó Con un testículo Todavía sirve Para las maquilas Pero ya no es la misma Si de por si El caballo este Estas razas Son muy huevones Va a escapar por lo mismo Entonces pues Así está el caballo este Miren ahorita ya no tiene nada Yo a lo que yo sé Yo los trabajo Yo los monto Yo les doy picadero Yo los bailo poquito Yo los meto al chute A lo que yo sea A lo que yo he aprendido Viendo nomás Pero yo sé Que no es la misma Y así pues Así vamos a estar Ahorita les voy a mostrar El otro caballo Moro Pero pues este ya está Está al menos chingazo Nomás por lo del testículo Vamos por el otro caballo Miren ahí está Este caballo Este caballo Pues ya saben Es un españolito ¿Para que sí wey? Sí wey Me dijo Me dijo que si viene de España Entonces este caballo Igual Lo mismo que el otro Que el capricho Estaba raspado De ahí De las costillas Estaba golpeado De las patas Las manos hinchadas ¿Qué más? Estaba matado el lomo Ya si los huevos También lo hubiera tenido así Pues también hubiera sido Mucha chingadera De lo único que sí Que no me puedo quejar Es que del pinto Jamás le vi nada Al pinto sí No sé si no lo golpearía Sí lo golpearía Pero jamás le vi nada Y había días que yo llegaba Y aquel vato enojado Estos pinches caballos No valen pa' pura verga Que no quieren bailar No sirven pa' nada Bueno le dije Pues entonces ¿Qué quieres? Que te traiga puro ya hecho A la verga Pa' que Pa' que nomás te suba Y los trabajes El chiste es que los hagas Si eres buen arrendador Los vas a hacer de como estén Si está el mañoso Le vas a quitar las mañas Y así pues este caballo Pues así quedó Ahorita está bien mansito Lo monta cualquier gente El otro vez lo montó Un hermanito mío Que está chiquillo Lo montó y no le hizo nada Cosa que nunca Lo había montado nadie Más que aquel amigo Y pues que más les puedo decir De este caballo Eso sí Jamás nadie lo pudo hacer bailar Yo me le subí Y no quería bailar El hijo de su pinche madre Y ahorita el otro día Me le subí Y si bailó Poquito pero bailó Y pues como les digo Yo los trabajo Como yo puedo Como a ti Yo te trabajo a ti Como yo puedo Depende Del uso Y pues ahorita Ahí están tranquilitos Los caballos Ahorita En este tiempo Tiempo de calor Pues nomás comen Y se sacan ahí Un ratito a colgar Para que no engorden Ni nada de eso Y los de acá Los caballos de acá Pues estos son Pura reproducción Son Tres yeguas Otra tengo Cuatro yeguas Allá tengo otra Que está cargada Del capricho Aquí está la mora Y acá a este lado Pues está la hija Del capricho Tú no te quieres Cargar del capricho Acá bro Y pues así está Miren ahí está el caballito Me gustó Y el frisón Pues también Gente pues hasta aquí Va a quedar este video Espero haya sido De su agrado Espero les haya gustado No fue desmadre No fue nada Con lo que están Acostumbrados a ver En otros videos Montando los caballos Andando en los racers Pues aquí anduvimos Nomás explicándoles Va compagüero Así es ¿Tú qué opinas Al respecto De los caballos Bueno Pues ahí está Lo bueno Que ya están recuperados Si lo bueno Que ya están bien Espero ya este video Pues les haya agradado Haya sido De su gusto Si les gustó Dejen su like Y si no les gustó Pues también denle like Al video Y suscríbanse al canal Gracias Muchas gracias Por el apoyo A todos Y aquí les dejo Unos clips De los caballos Que tengo allá En Nayarit Para que vean Cómo van avanzando Cómo van bailando Cómo están Allá Saludos y bendiciones Para todos La Gilbertona ¿Qué dice? Con que no vaya Y te los mate Aquel La Gilbertona ¡Gracias!